En la municipalidad están realizando labores que intentan frenar el avance de los microbasurales sobre distintos sectores de la ciudad. Desde el municipio quisieron mostrar uno de los 18 microbasurales que se han contado en la comuna. Esto es por acción humana, las cosas no llegan acá solas, así que es lo primero. Y respecto a tu consulta, el ingreso al vertedero es gratuito para toda la comunidad, incluido camiones porter, fleteros, con una capacidad de 5 metros cúbicos, que es aproximadamente una camada, justamente la camada de un portero hasta 5 metros cúbicos, el ingreso es gratuito. Respecto al volumen de los microbasurales detectados en la ciudad, estos varían de los 5 a los 30 metros cúbicos de residuos, que en su mayor parte tratan de neumáticos, escombros, artefactos de línea blanca, autopartes, colchones, vidrios, cartones, plásticos, baterías, basura doméstica y latas. Esto es desde muchos años atrás que viene, había disminuido un poco porque tenemos a mi espalda las instalaciones de empresas Salfa, que estaban haciendo trabajos acá, entonces en ese periodo cuando estuvo la empresa trabajando no teníamos basurales, pero como las obras se paralizaron, esto quedó sin vigilancia de nadie, entonces fue motivo para que camiones porter, fleteros, cobran por ir a botar basurales, o sea ir al vertedero y no lo hacen, se economizan esa plata y vienen a tirar esto acá. La mayor parte de estos vertederos ilegales se encuentra en el sector norponiente de la comuna. Sumado a esto se informó que durante el 2023 realizaron un total de 23 operativos en los distintos sectores afectados, lo cual totalizó el levantamiento de 277 toneladas de residuos urbanos.